Hoy vamos a dibujar un pato al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un patito al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una línea curva Una cosa así, genial Y ahora vamos a llegar hasta aquí y aquí le vamos a hacer como si fuera una mejilla De este patito, aquí vamos a continuar con otra curva que llega hasta aquí más o menos Y acaba aquí en un piquito, así Ahora vamos a dibujar aquí esta curva y esta curva Y vamos a dibujar aquí la boca o el pico mejor dicho Que será como un corazón más o menos así, pero tumbado Imaginad que dibujáramos un corazón, pero así, tumbado Y le vamos a dibujar aquí un ojo cerrado así como sonriendo Y aquí también Arriba las cejas Y aquí una especie de tres, como si dibujáramos un tres O más bien así Bueno, pues ahí arriba que será como una especie de flequillito Unas plumitas que sobresalen por ahí para que quede mucho más simpático Le dibujamos por aquí el ala Y las patas, las patas de los patos ya sabéis que son así como aplastadas Para que puedan nadar Vale Y ahí lo tenemos Vamos ahora con la tinta para dejarlo mucho mejor Por ejemplo, veo que le falta un poquito más de volumen aquí abajo Esto así Y aquí le añadimos un poco de textura de plumas Esto así Las patas Así El pico Este ojo Y el otro Y las plumitas de arriba Bueno, pues ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Y empezar a colorear para que quede un dibujo muy, muy kawai Vamos allá Y ahora pásatelo en grande con el primer libro de colorear de Jape 102 páginas repletas de animales kawai están esperándote para ser coloreados Y solo por 5 euros con 19 céntimos Además, está disponible en todos los países gracias a Amazon ¿A qué esperas para empezar a colorear? Escanea este código QR para ir a Amazon O búscalo como libro de colorear kawai animales Jape Bueno, espero que ya tengáis vuestro dibujo completamente borrado Yo ya tengo el mío Y voy a empezar a colorear Voy a colorear primero el pico de color naranja Coloreamos todo esto de color naranjita Y como el pico vamos a colorear también las patas Las patas de color naranjita Así Ahora vamos a colorear todo el cuerpo de color amarillito Vamos allá Y mientras voy coloreando Os cuento que he sacado un nuevo canal Sí señores Muy chibi Es un canal con un nuevo estilo Muy cute también Muy kawaii Pero es un estilo diferente al kawaii Por lo menos vais a notar alguna diferencia Sobre todo en los ojos Y bueno Y en algunas cosillas En algunos detalles Fijaros Bien Y si os gusta Ya sabéis Suscribiros Que os va a A dar muchas alegrías Porque yo subo videos Todos los días de la semana Actuando los domingos Y siempre viene bien Pues Oye que estáis un poco cansados De kawaii Pues os vais a muy chibi Y podéis dibujar allí Pues de todo ¿Vale? Así que Es una recomendación que os hago Es un nuevo canal Una nueva oportunidad De aprender un nuevo estilo Y yo creo que todos salimos ganando Así que Espero que Lo disfrutéis Bueno Coloreamos todo esto Y Con este último detalle Hemos terminado Nuestro patito Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos Con otro video Jiji Bubá La 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 ¡Gracias!